Música Gracias a Dios se dio lindo partido Supimos controlarlo En el primer tiempo un poco se nos complicó Pero en el segundo salimos de otra manera Así que gracias a Dios dejamos los 3 puntos en casa ¿En qué se basa la victoria hoy? Esta gran victoria de hoy En compromiso de todo Creo que todo quedaba para adelante El cuerpo técnico nuevo Nos calcó que tenemos que meter Que tenemos que jugar Así que hicimos todo lo que nos dijo Así que gran victoria ¿Qué significa de Chac? ¿Qué le dice de Chac? No, de Chac de un principio Nos apoyó Nos dijo que Juego tranquilo, que él Apoya a todo el plantel Así que gracias a Dios se dio la victoria ¡Vámonos en paz! No, de Chac de un grupo Solo, del partido No, de Chac de un์ No, al fin